¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a este su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 3 de octubre del 2024. Saludamos como todos los días con muchísimo gusto y con mucha energía a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook y YouTube. También va un caluroso saludo para los que nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación. 1060 de AM, la radio Centenario, 96.5 de FM, a la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, en Morelia a través de Cultura Michoacán en el 95.3 de FM y en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM. A nombre de todo el equipo les saluda Leni Cávila. Comenzamos. Tras el asesinato de seis migrantes en un retén militar en Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República indagará a los mandos militares por estos hechos. Igualmente, organizaciones civiles y académicas reiteran que por hechos como estos es que no se puede dejar la seguridad pública en manos de elementos militares. En una ceremonia inédita, las Fuerzas Armadas de México rinden honores plenos a Claudia Sheinbaum como su comandanta. La mandataria federal afirma que en su gobierno continuarán las hazañas pacíficas del pueblo de México. Inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera de diez consultas para definir si el máximo tribunal de justicia abre o no la revisión a la reforma del Poder Judicial. La igualdad y equidad entre hombres y mujeres avanza en la Constitución mexicana. El gobierno federal presenta una serie de iniciativas de reformas para garantizar el apoyo, la protección a las mujeres y la reducción de la brecha salarial. En el mundo, Israel realiza la mayor operación militar contra Líbano y asegura estar decidido a acabar con Hezbollah. En tanto, países asiáticos evacuan a sus ciudadanos de la Nación Árabe ante la escalada de conflicto. El precio del petróleo Brent aumentó de 73 a 77 dólares por barril ante la inestabilidad que se vive en Medio Oriente. El nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Sur, Mark Rutte, dio el apoyo total de los aliados a Ucrania en la guerra con Rusia. Rutte llegó a Kiev justo cuando las fuerzas rusas habían logrado grandes avances en Donetsk. Pese a la marcha en defensa de las universidades públicas, se publica en el boletín oficial el veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a la Ley de Financiamiento Universitario. Ecuador declaró el estado de excepción en Quito y en seis de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes. Y la criminalización de la migración y la actuación del ejército en la política de contención de personas en movilidad son temas que desafortunadamente vuelven a estar en el centro de la seguridad nacional. Tras el asesinato de seis migrantes en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer mediante un comunicado que el 1 de octubre de este año, sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huistla, integrantes del ejército detectaron un vehículo tipo pick-up que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. Acto seguido, personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que los dos elementos accionaron su armamento, sin saber que la camioneta transportaba a 33 personas migrantes, de las cuales seis fallecieron en medio del tiroteo. De acuerdo con el comunicado, en el grupo había personas de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, india, paquistaní y árabe. Además de los fallecidos, se reportaron 12 lesionados y 17 migrantes ilesos. Los dos militares que dispararon ya fueron separados de sus funciones y deberán responder ante la justicia civil al ser un hecho donde se vieron afectadas personas desarmadas y extranjeras. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la que la Fiscalía General de la República indagará a los mandos militares y a las tropas implicadas. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con todos los detalles. Carlos, bienvenido. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Radio Educación. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de seis migrantes de diversas nacionalidades a manos de elementos del ejército en el estado de Chiapas. La mandataria añadió que ya se están investigando los hechos y los elementos castrenses ya están detenidos para determinar su posible responsabilidad. Vamos a escucharla. Y sanciona. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. No solamente es la policía militar quien tiene que hacer la investigación, sino a la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. Sheinbaum Pardo añadió que la Cancillería y la Secretaría de Gobernación ya están trabajando para asistir a los familiares de los fallecidos que eran de nacionalidad egipcia, peruana y salvadoreña. Vamos a escucharla. No puede repetirse una situación así. Se están tomando las medidas, el general secretario le dio instrucciones para que esto ocurra así. La Secretaría de Gobernación, junto con el Secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto con todo lo que se requiere. Pues Lénica es parte de lo que dijo esta mañana la presidenta Sheinbaum y lamentó los hechos y dijo que no deben repetirse este tipo de situaciones en nuestro país. Vaya bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que pues en estos hechos pues ahora están involucradas la Sedena y la Cancillería, que también tiene que hacer gestiones para repatriar los cuerpos y a todos estos migrantes que han sido detectados. Así es, Lénica. Y además pues resulta irónico que precisamente el día de ayer se este a estas disculpas de parte del gobierno mexicano por los hechos del 68, la violencia, este decreto para el respeto de los derechos humanos y las disculpas. Y bueno, se registran estos lamentables hechos en los que seis migrantes pierden la vida en el estado de Chiapas en un retén militar. Muchísimas gracias, Carlos Calzada. Muy buenas tardes. Excelente día. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresaron su preocupación por la trágica muerte de seis migrantes que fueron abatidos a tiros la noche del martes por soldados mexicanos cuando eran transportados por traficantes de personas en el sureste mexicano. Ante esto, organizaciones civiles pidieron castigo a los responsables de los hechos, ya que el único objetivo de las víctimas era tener una vida mejor. También desde la academia se levanta una condena en contra de la política de persecución militar y no de protección de personas migrantes. El asesinato de seis migrantes por parte de militares en el estado de Chiapas demuestra que no se puede dejar la seguridad pública en manos del ejército. Así lo aseguró la académica universitaria Gladys Morales en el segundo foro internacional de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Morales señaló que hasta el momento se desconoce lo que ocurrió en este hecho. El día de ayer el ejército mexicano en funciones de seguridad pública asesinó a personas migrantes en la frontera sur, en un pueblo perdido llamado Villa Comaltitlán, que se encuentra a unos metros de Huixla. No hay ni siquiera certeza de las nacionalidades. La presidencia habla de que son personas de Egipto, del Salvador, pero la Sedena habla de que eran árabes en plural, Nepal. No hay ni siquiera certeza de las nacionalidades. Y esto es lo que ocurre cuando colocas o les das o pones a los militares a realizar fuerzas de seguridad. En tanto, César Cibo, integrante de esta asociación de abogados, señaló que en toda la región de América Latina se militariza la seguridad pública. Cibo afirmó que el caso más alarmante es México. Hemos observado con mucha preocupación la militarización de las fuerzas policiales que se va dando en cada país en la que México hoy por hoy está quizás a la vanguardia de este gravísimo retroceso. Hay un crecimiento exponencial de la población en prisiones. En todos los países se sigue abusando indiscriminadamente de la prisión preventiva y se utiliza la prisionización como para poder mantener, para llamarlo de algún modo, tranquila a la población que puede protestar. Cibo agregó que el Poder Judicial en prácticamente todos los países favorece a los grandes grupos económicos por encima de los derechos de la población. Aparece como dato central el Poder Judicial que si no está ausente es un Poder Judicial corrupto y si no es corrupto por lo menos no da respuestas. Y este Poder Judicial sí lo que hace en uno y otro caso es consolidar las relaciones de poder entre los grupos económicos, los grupos políticos en relación a los grupos vulnerables y al grueso de la población de cada uno de los estados. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y como sabemos, la relación de México con Perú atraviesa por un mal momento y este caso de los migrantes asesinados pues reaviva el desencuentro. La Embajada de Perú anunció que exigirá a México una investigación urgente tras la muerte de seis migrantes de diversos países, incluido una persona peruana en el sur de México, luego de que una patrulla del ejército de ese país disparó contra un vehículo que consideraron sospechoso. La Cancillería peruana dijo que estará al tanto del desarrollo de las investigaciones. En una inédita ceremonia en el Campo Marte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió de las Fuerzas Armadas honores plenos a su investidura como comandanta suprema. Al jurarle firme lealtad y profundo respeto para impulsar su proyecto de nación, el secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales, aseguró que como la primera mujer presidenta toma el timón, mientras que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, enfatizó como reconocimiento de la dependencia al papel de las mujeres. A su vez, la mandataria federal afirmó que su administración van a seguir los tiempos de hazañas pacíficas tanto del pueblo de México como de sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional refrendaron su lealtad a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de salutación celebrada en el Campo Marte, la titular del Poder Ejecutivo Federal. Pasó revista a las tropas a bordo de un vehículo militar descubierto, acompañada de los secretarios de Marina y Defensa Nacional. Ante integrantes del Gabinete, invitados y militares, el secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, ofreció lealtad a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Tiene ante usted un contingente representativo de nuestras tropas y tripulaciones, manifestándole nuestro respeto y subordinación en calidad de Comandanta Suprema. Al igual que usted, quienes portamos el uniforme naval, tenemos como única más noble misión servir a México. Nuestra ruta a seguir es y siempre será el impulso del poder marítimo, la defensa de nuestra soberanía, la seguridad nacional y el fiel cumplimiento de las misiones encomendadas. En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dirigió un mensaje. Y ante el que hoy ratificamos esa lealtad institucional a nuestra presidenta y Comandanta Suprema. De ahí la relevancia de este acto trascendental en el que las mujeres y hombres que integramos el Instituto Armado reafirmamos también nuestro firme compromiso con el pueblo de México, representado en la legitimidad de la doctora Claudia Shein-Bampardo. La presidenta de México dijo que en el Congreso de la Unión existe una iniciativa para que el salario de marinos soldados sea equivalente de manera progresiva al que reciben doctores, enfermeras, maestros y maestras. La ceremonia concluyó con un desfile de honor de tropas para Pulso de Radioeducación. Carlos, Godín, Estéllez. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Nuria González. Y el pasado 1 de octubre, Claudia Shein-Bampardo se convirtió en la primera presidenta de México y también en la primera presidenta de América del Norte. A nivel mundial es la presidenta número 27 y justamente sobre las mujeres mandatarias que hay en la ORBE. Hoy nos comenta Nuria González, abogada feminista y presidenta de la escuela. Bienvenida, Nuria. Te escuchamos. Muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Pues lo primero es felicitarnos. Lo primero hay que felicitarnos porque siempre es una buena noticia que una mujer alcance cotas de poder y cotas de poder tan altas como la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que yo siempre estoy contenta de que las mujeres alcancen las máximas cotas de poder posible. 26. Ella es la 27, como bien dices, que esto en porcentaje se traduce en el 13% de las mandatarias de los 195 países del mundo. Solo el 13% son mujeres y algunos nombres que parece que hace mucho pues no se nos olvidan. Por ejemplo, en América Latina hay grandísimos nombres históricos como Eva Perón en Argentina o en la misma Argentina, no tan lejos, pues Cristina Kirchner. Pero es que hemos tenido otra en Chile que fue Michelle Bachelet que llegó también a las más altas cuotas de poder. Acordaros que fue altísimo cargo de ONU Mujeres. La Latinoamérica ha hecho un gran trabajo en el sentido de que las mujeres han llegado a muchos más puestos de mandatarias de países que, por ejemplo, en Europa. Pues en Perú también hay una presidenta y así en varios países más latinoamericanos. Y esto es muy interesante porque hay muchas más mujeres presidentas en países asiáticos por ejemplo, la primera mujer que fue, tengo el nombre aquí apuntado porque no es fácil de acordar, la primera mujer que fue primera ministra, jefa de gobierno de un país fue en Sri Lanka. En Sri Lanka se llamaba Simirabo Bandaranaike y fue presidenta de Sri Lanka del 1960 al 65, luego del 70 al 77 y luego del 94 al 2000. Luego, por ejemplo, tenemos a, por supuesto, Indira Gandhi. Indira Gandhi que fue presidenta de la India también en dos ocasiones, entre el 66 y el 77 y el 80 y el 84. Pero de primeras ministras, de jefas de gobierno, no de jefas de Estado, porque las jefas de Estado entonces tendríamos que entrar en las reinas y demás, ¿no? Reina Isabel de Inglaterra o la reina Isabel de Castilla, la reina Isabel la Católica, ¿no? Pero, o las reinas que hay en Europa. Estamos hablando de jefas de gobierno. En Europa, por ejemplo, pues tenemos también grandísimos nombres. ¿Quién no se acuerda de Margaret Thatcher, no? Y en esto quiero decir que las mujeres son mujeres y llegan al gobierno y siempre es una buena noticia que las mujeres lleguen al gobierno, pero no quiere decir que todas las mujeres hagan la misma política. Evidentemente, Claudia Sheinbaum no va a hacer la misma política que Margaret Thatcher, aunque las dos sean mujeres cabezas de gobierno, ¿no? Otro nombre súper importante en la política del mundo de una mandataria que fue Angela Merkel. Pues Angela Merkel, nadie puede dudar, que fue una mandataria importantísima europea durante todo el siglo, finales del siglo, o sea, todo el siglo XXI, y que fue la que marcó la política de Europa directamente. Y una cosa muy importante, Claudia Sheinbaum, es verdad que es la primera presidenta de América del Norte, pero quizá en noviembre haya una segunda, porque Kamala Harris puede ser presidenta de Estados Unidos, hay que recordar que ya hubo una candidata que fue Hillary Clinton, ¿no? Entonces, hay de todo, en todos los lugares, también tenemos a Georgia Meloni, que tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, con Michelle Bachelet, ¿no? Lo que quiero decir es que, aunque las mujeres que lleguen a presidentas tengan o no más arraigada o menos arraigada una agenda feminista, lo cierto y lo único cierto de todo es que sin el feminismo y sin la lucha feminista de los últimos 300 años ninguna mujer sería presidenta, ¿no? Porque hay que poner en valor también, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en México con el tema de la paridad, de la paridad en las listas electorales. ¿Por qué? Porque hemos comprobado en otros países donde la paridad se eliminó de las leyes como las mujeres cayeron de las listas, y no porque de repente dejaran de ser válidas, sino porque el poder político está ocupado, pues como hemos dicho, en el 87% por los hombres, ¿no? Pero fíjate que te quería traer un caso que a mí personalmente me pareció muy interesante porque nunca le pasa a ningún hombre, que fue el caso de la presidenta de Nueva Zelanda, que cuando llevaba un año y pico, no hace mucho, Jacinta se llamaba mujer, decidió dejar de ser jefa de gobierno porque quería dedicarse a su familia y a sus hijos. Muy buena, o sea, respetable completamente la decisión, pero no me negarás que es una decisión que yo creo que jamás hemos visto en un hombre y que seguramente no veremos, ¿no? Entonces esas cosas todavía, pues, siguen marcando la diferencia. Pues enhorabuena por estos momentos que estamos viviendo en México. Ojalá se extienda porque, como dices, 13%, pues todavía falta muchísimo camino que recorrer para lograr la igualdad. Gracias, Nuria, y un abrazo hasta Cataluña. Un abrazo a vosotras. Gracias. Y la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres también está avanzando en la Constitución mexicana. El gobierno federal presentó este día una serie de iniciativas de reformas para garantizar el apoyo, la protección a mujeres y también esta reducción en la brecha salarial para que no ganen más los hombres que las mujeres por el mismo trabajo. Las iniciativas plantean modificaciones a los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de nuestra Constitución. Y también hay siete ordenamientos secundarios a las leyes generales para la igualdad entre hombres y mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a los códigos nacionales de procedimientos penales y de procedimientos civiles y familiares, y las leyes federales del trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado. También, por supuesto, se incluyen apoyos económicos para mujeres de entre 60 y 64 años de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una serie de iniciativas de reforma constitucional y legal en beneficio de la igualdad sustantiva de las mujeres. Como primera presidenta de México, nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecida dos elementos fundamentales, o tres, ¿verdad?, porque es uno, la igualdad sustantiva. ¿A qué nos referimos con igualdad sustantiva? Una cosa es la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, y la otra también son las características especiales que tenemos las mujeres. Entonces, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que en la Constitución, en el artículo cuarto, quede la igualdad sustantiva y también el derecho a una vida libre de violencias, no solo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños. En este sentido, Citlaly Hernández, secretaria de la Mujer, dijo que se buscará modificar seis artículos de la Carta Magna para garantizar la plena equidad. Son, en total, modificación a seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el cuarto, el 21, el 41, el 73, el 116 y el 123. Y son reformas a siete ordenamientos jurídicos en materia, como ya se dijo, de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a las mujeres, a una vida libre de violencia, en cuidado, seguridad y procuración de justicia y trabajo. Siguiente, es el artículo cuarto, que se agrega el derecho a la igualdad sustantiva. Siguiente, en los artículos 21, 41 y 116, se agrega la perspectiva de género en materia de seguridad y procuración de justicia. En tanto, la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció el calendario de las pensiones para mujeres de 60 a 64 años. Esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena. De tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre y concluye el 30 de noviembre. La presidenta Sheinbaum dio a conocer también la entrega, a partir de 2025, de la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. De hecho, debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres tenemos que conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Pero, lamentablemente, a veces una mujer que vive violencias no sabe que está viviendo violencias. O una mujer que gana menos que un hombre cuando realiza el mismo trabajo no sabe que su derecho es percibir el mismo salario. Entonces, lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan, estos son mis derechos. Y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y hay indicadores que muestran que poco a poco se logra una mayor presencia de mujeres en entes de poder y de toma de decisión. Un ejemplo es en el universo de los sindicatos, donde la figura masculina ha prevalecido exclusivamente por décadas. En los últimos cinco años, el porcentaje de mujeres que se encuentra en los órganos de dirección sindical ha aumentado, al pasar del 8 a casi el 12 por ciento, según cifras oficiales del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. Así lo dio a conocer la representante del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, Carolina Ledesma. Señaló que el mayor número de mujeres que son dirigentes de organismos laborales se encuentra en el sector terciario de la economía, es decir, en ramas como la educativa, de servicios municipales y de investigación, entre algunos otros, para así llegar al 11.6 por ciento del universo de dirigentes sindicales. Sin embargo, señaló la especialista del Silas que apenas el 1.48 por ciento de las secretarías generales de los sindicatos son ocupadas por mujeres, lo que también se refleja en la negociación y firma de contratos colectivos de trabajo. Estos sindicatos encabezados por una mujer se concentran principalmente en sectores vinculados a la educación superior, a la investigación seguidos de agrupaciones de oficios varios, de comercio y de prestación de servicios, principalmente servicios municipales. Hay una segregación y se corresponde a cómo estamos las mujeres incorporadas en el sector terciario. La representación de las trabajadoras pues no está exenta de repetir esquemas de estar en sindicatos de protección patronal o no está exenta de repetir representaciones que no corresponden al interés de los trabajadores. Carolina Ledesma señaló que hay 27 secretarias generales que administran 20 contratos colectivos en estructuras corporativas, con lo que se replican prácticas nocivas y de simulación para el sindicalismo, ya que hay casos en los que el acceso a la dirección del sindicato se dio por herencia y no al empoderamiento de la mujer. Reconoció que hay mayor igualdad plasmada en la contratación colectiva, pero falta avanzar en la no discriminación, reducir la brecha salarial y conciliar la vida laboral y familiar. Y este jueves en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó la discusión de la primera de 10 consultas a trámite que definirán si el máximo tribunal de justicia del país abre una revisión o no a la reforma al Poder Judicial de la Federación. El alto tribunal discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual propone al Pleno abrir una controversia de las previstas en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la Corte pueda pronunciarse sobre la enmienda constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de las consultas a trámite que presentaron jueces y magistrados federales contra la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial. En el exterior del recinto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan en rechazo a la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara propone abrir una controversia para que el máximo tribunal pueda pronunciarse sobre la reforma constitucional. El proyecto también apunta que, atendiendo a la relevancia de la petición, así como a la autolimitación y prudencia con que está llamado a actuar este alto tribunal, en un caso que eventualmente podría significar el control constitucional a respecto de una reforma al texto mismo de la Constitución Federal, es que se estima conveniente reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacia un asidero normativo mucho más claro y mucho más preciso. Ese fundamento lo encontramos en el propio artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y concretamente la fracción 17. Al respecto, la consulta repara en que la atribución de referencia generalmente se ha desplegado con motivo de controversias al interior del Poder Judicial de la Federación o con motivo de la aplicación de leyes ordinarias. Los jueces y magistrados solicitan suspender la reforma judicial para lo que se requiere el voto de seis de los once ministros. Después de agotarse este asunto, serán revisados tres proyectos de la ministra Yasmín Esquivel que propone desechar las consultas. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y a la par afuera de la sede de la Suprema Corte, trabajadores de ese poder se manifiestan para llamar a los ministros a que abran la puerta al análisis, ya que acusan que la enmienda vulnera sus derechos, la división de poderes y la independencia judicial. En tanto, en Toluca, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una cadena humana frente a la sede de ese poder para ratificar el paro de actividades que se lleva a cabo en todo el país y para exigir al Consejo de la Judicatura Federal resolver a favor de la solicitud de prórroga de la suspensión de labores. De lo contrario, dicen, continuarán con actos presenciales y protestas. En Mérida, Yucatán, también se manifestaron trabajadores del Poder Judicial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación siguen manifestándose y realizando plantones en Mérida, Yucatán, en su rechazo a la reforma judicial ya aprobada a nivel federal y también en el Congreso de Yucatán. Cabe señalar que en días recientes se presentó una nueva suspensión provisional de la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial por parte de un juez de la Federación en Yucatán. Escuchemos parte de lo que han dicho en sus recientes manifestaciones en las que exigen independencia judicial y rechazo, dicen, al control presidencial. Lo que está en el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros es cerrar los ojos a la realidad y engañar a la ciudadanía. La justicia no es monopolio del Poder Judicial de la Federación. Las instituciones en las que se presentan mayores deficiencias y retrasos en la procuración en partición de justicia como son policías, fiscalías, juzgados y tribunales locales no son ni pertenecen al Poder Judicial de la Federación y por tanto en esta propuesta de reforma no se busca eficientar ni mejorar su servicio. Esto es parte de lo que dijeron en su reciente manifestación en Mérida, Yucatán. Para Noticiero Expulso de Radio Educación, Eduardo Yiteras Sentíez. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Y la ultraderecha española se muestra tal cual es, racista y colonialista. En las últimas horas se han dado a conocer las declaraciones del portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, quien dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante y aseguró que los españoles pues jamás van a pedir perdón y mucho menos por hacer las cosas bien frente a las tribus como de los incas, los aztecas o los mayas que venían de una cultura horripilante. Además, agregó este señor, estamos aquí para defender la mayor gesta de la historia de la humanidad, refiriéndose a la conquista y a la invasión de América, de la que según él, España puede sentirse orgullosa por haber contribuido de una manera decisiva y determinante a la evangelización del mundo y al avance del humanismo cristiano occidental, que ha sido el que ha hecho avanzar al mundo y gran parte de lo bueno que tenemos hoy en día. Así de claro su opresiva manera de pensar. ¿Tú cómo la ves, Humberto Musacchio? El Carax, como dicen en mi barrio. Ese pobre imbécil vocero de Vox, pues no sé, habrá que preguntar si tiene progenitora porque creo que ya empieza a ser dudoso. No hay que olvidar, la vez pasada tuvimos un problema técnico y se interrumpió mi intervención, pero sí quiero insistir en que el pleito de esos sectores derechistas españoles que incluyen al monarca y al jefe de gobierno, dice que del Partido Socialista, no le veo lo socialista por ningún lado, pues quieren tomar el asunto de una manera inaceptable. El presidente o el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 le pidió al rey de España, con todo respeto, que expresara de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados durante la conquista y el periodo colonial. Bueno, ¿cuáles fueron esos agravios? Pues nada más ni nada menos que disminuir la población indígena de 25 o 30 millones, hay diferentes cálculos, pero andan todos por ahí, pues disminuir esa población de 25 a 30 millones a solo millón y cuarto a principios del siglo XVII. Si eso no merece por lo menos una disculpa, entonces yo no sé en qué andan pensando estos señores. Por eso López Obrador declaró en pausa las relaciones con España. En pausa no es un término que se utilice en el medio diplomático, pero queda muy claro que no queremos relaciones con quien no reconoce lo obvio, que la conquista fue un crimen masivo, con expresiones terribles de esclavismo, sobre todo de sobreexplotación, y más que nada, pues de eliminar culturas. Nadie tiene derecho a eliminar otra cultura mientras no les haga daño. Bueno, pues este señor, el imbécil este que declaró, perdón por la grosería, pero creo que no es grosería, me parece que es un calificativo que le va muy bien a ese señor de Vox que hizo esas declaraciones criminales. Criminales porque alientan que continúen, que continúe el genocidio, que continúe la persecución y el matrato de los indígenas. México, orgullosamente, es un país mestizo. Estamos orgullosos de nuestra sangre española y de nuestra sangre indígena. Estamos muy orgullosos de ambas vertientes que nos, que desembocaron en esto que hoy llamamos el mexicano. Pero que no vengan esos tipejos a decirnos cómo debemos comportarnos o cómo debemos leer la historia. Así que los crímenes de España tenemos que leernos como si hubieran sido un gran beneficio para nosotros. Vaya mucho al demonio ese señor y hasta la próxima, querida. Es un horror. Sí, es un espanto. Y pues nuestro país es mestizo, diverso y pluricultural. Y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y tras el golpe del huracán John en Guerrero, y específicamente debido a los daños que se registran en Acapulco, que lleva una semana sin agua potable, la prioridad del gobierno federal es restablecer el sistema de abastecimiento, saneamiento y desasolve del sistema hídrico. Así lo señaló esta mañana la presidenta Claudia Shemón. Luego de su recorrido la víspera por algunas de las zonas afectadas por el paso del huracán John, la presidenta Claudia Shemón aseguró que se brindará todo el apoyo necesario sin reparar en recursos. Shemón Pardo informó sobre las obras para solventar el abasto eléctrico y de agua potable. Para hacer una evaluación se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas. En este momento hay uno o los dos temas que son más importantes de cubrir. Es uno, el servicio de agua potable en Acapulco. El día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas son cuatro sistemas de bombeo que operan en Acapulco. Ninguno de los cuatro está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas. La Conagua también para apoyar. La jefa del Ejecutivo añadió que se reunirá con empresarios para iniciar el plan de rehabilitación a mediano plazo de este destino turístico. ¿Cómo seguir con la rehabilitación de Acapulco? En la atención de todo el sistema hidráulico, de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte o que haya menos afectaciones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona turística. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Hay que recordar que nuestras hermanas y hermanos de Guerrero necesitan de nuestro apoyo. No los olvidemos, en especial necesitan utensilios de limpieza, necesitan comida, agua. Por eso, si tiene oportunidad, lo invitamos a que acuda a donar al Centro de Acopio del Estadio Olímpico Universitario en el sur de la Ciudad de México, ahí en Insurgente Sur, frente a la rectoría de la UNAM, o si está usted en el norte, en el casco de Santo Tomás, en el Instituto Politécnico Nacional, también puede hacer llegar toda la ayuda que necesitan nuestros hermanos de Guerrero. No solamente de Acapulco, quedó muy afectado todo el estado de Guerrero. También puede llevar sus aportaciones al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde están recibiendo alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. Desde este jueves y hasta el viernes 11 de octubre, la Cámara de Diputados instaló un centro de acopio para recibir víveres que serán destinados, como un acto de solidaridad, a la población afectada por el impacto del huracán John en las costas de Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. El centro de acopio estará ubicado en la zona de Las Velarias, a un costado del helipuerto del Palacio Legislativo de San Lázaro, y la población puede llevar donaciones de agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, como jabón, pasta de dientes y cepillos dentales. También se pide llevar artículos de baño, incluyendo papel, toallas femeninas y pañales, insumos para primeros auxilios, también ropa en buen estado, cobijas y colchonetas. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y para esta noche y las primeras horas de mañana viernes, se pronostica que la depresión tropical 11E se intensifique a tormenta tropical y toque tierra por la noche entre Bahías de Huatulco y Salina Cruz, Oaxaca, que se mantienen en alerta ante la llegada del meteoro. Por lo pronto, en Juchitán, las intensas lluvias ya provocaron las inundaciones por el desbordamiento del río Los Perros. Se espera que este jueves la depresión tropical 11E se intensifique a tormenta tropical Cristi y toque tierra por la noche entre Bahías de Huatulco y Salina Cruz, Oaxaca, y generará lluvias torrenciales intensas y muy fuertes en nueve entidades del país, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Las precipitaciones torrenciales se registrarán en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, intensas en Campeche, Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Lluvias fuertes en Estado de México, Michoacán y Tamaulipas, chubascos en Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit y Tlaxcala, y lluvias aisladas en zonas de Durango, Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa. La depresión tropical 11E presentó un comportamiento variable y se desplazaba muy próxima a las costas de Oaxaca, pero tocará tierra por la noche de este jueves para convertirse en tormenta tropical. Presentó vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca. Como componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, se registrarán rachas de 50 a 70 kilómetros y oleaje de 1 a 3 metros, mientras en Chiapas, Guerrero y Tabasco, las rachas serán de 40 a 60 kilómetros y oleaje de 1 a 3 metros. Las lluvias provocarán descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y granizo, y podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, y por tanto desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Y la presencia de las radios comunitarias representa toda una resistencia para esos pueblos y su cultura contra los mensajes comerciales de las radios privadas que pues solo buscan vender antes que difundir contenidos de apoyo a las comunidades. Las radios comunitarias buscan conservar la identidad de los pueblos ante la presencia de grandes intereses económicos y empresariales que intentan despojar a las comunidades de sus recursos y promueven un modo de vida distinto al comunitario, así lo consideraron participantes en la mesa Caminos hacia la Autonomía Tecnológica realizada en el marco de los 20 años de redes AC. Eric Coyotl, de Chololan Radio, ubicada en Tlaxcalancingo, Puebla, señaló que las radios comunitarias buscan fortalecer su autonomía tecnológica y de contenido. Hacia la autonomía tecnológica, hacia la autonomía en los territorios y la autonomía también decimos en nuestros contenidos para que no seamos invadidos por aquellos mensajes que tienen otros poderes, que son los que regularmente han venido a crear extractivismo en nuestras comunidades, a crear división, a crear un sinfín de problemas que no van en la misma dirección en cómo desde los pueblos, desde las comunidades, creemos que deben construirse esas redes comunitarias de organización para justo preservar nuestras vidas en comunidad. Tanto Guadalupe Blanco, de Radio Nandia, ubicada en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, señaló que las radios comunitarias se conservan con el apoyo de toda la comunidad. Blanco agregó que el trabajo colectivo fortalece a estos medios de comunicación. Pues primero, ¿cómo nos organizamos? Porque era un tema como de, no hay un paraguas legal en el que te permita ser desde la propia naturaleza de la comunidad, su propia manera de organización, si no había que innovar ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces el primer pasito fue justo eso, recuperar la organización comunitaria para llevar a cabo este proceso que tenía que ver ya con cumplir las normas, obligaciones, condiciones técnicas, normas oficiales que te llevan a destinar recursos, tiempo, esfuerzo, dinero y alianzas. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 5512332915. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y luego de la multitudinaria marcha realizada el día de ayer, el presidente de Argentina, Javier Milei, vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas cámaras del Congreso argentino. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el Parlamento tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria. La decisión de vetar esta ley de financiamiento universitario estaba tomada por el presidente Javier Milei desde antes de que la propuesta se votara en el Congreso. El fundamento oficial para la negativa es que atenta contra el déficit cero. El veto será total, había anticipado. Milei a través de su cuenta de la red social X horas antes de la aprobación por parte del Legislativo. En la Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado para sostener el veto y que aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa. Sin embargo, afirmaron confiar en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, para recorrer pasillos y despachos en busca de voluntades que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados. El Poder Ejecutivo estiró por más de tres semanas la decisión luego de que la ley fue aprobada con más de dos tercios de los votos en el Senado y llega muy cerca de cumplirse el plazo de 10 días hábiles con los que se cuenta para rechazar la medida. No obstante, el gobierno argentino retrasó el veto hasta después de la marcha multitudinaria con la intención de reducir la convocatoria de sectores críticos de la gestión y evitar más conflictos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, valoró positivamente la presentación de las actas electorales de Venezuela por parte del Centro Carter, una observadora electoral estadounidense en las que dijo se reflejan los resultados que siempre se han señalado, que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. El alto comisionado reconoció no haber tenido antes acceso a esas actas en poder de la observadora electoral, sin embargo, subrayó que esos documentos muestran resultados parecidos a las actas recuperadas por la oposición a las que sí tuvo acceso en su momento. En este contexto, además de agradecer al gobierno español haber facilitado la salida del opositor venezolano Edmundo González, remarcó que la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente elegido democráticamente. Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Existo, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora, hay que ser de público conocimiento. Esas actas junto con las que presentó la oposición reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy el refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogirse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Era el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell. Y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó un nuevo estado de excepción en seis provincias y dos ciudades, incluida la capital Quito, para combatir la creciente violencia. El decreto establece la restricción de los derechos de inviolabilidad de domicilio, correspondencia y libertad de reunión. Además, dispone el toque de queda en 19 ciudades de esas provincias desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. El mandatario justificó la medida en la situación de conmoción interna que vive el país desde inicios del año, tras la fuga del capo del narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito. El estado de excepción estará vigente 60 días. Mientras tanto, también en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral informó que 16 binomios presidenciables inscribieron sus candidaturas para las elecciones generales del próximo mes de febrero, entre ellos el mandatario actual, Daniel Novoa, quien busca la reelección. Luego del registro, las candidaturas pasarán a una fase de impugnaciones, mismas que deben ser resueltas hasta diciembre, cuando el Consejo Nacional Electoral tiene previsto publicar la lista definitiva de los binomios que competirán por la presidencia. De acuerdo con el calendario electoral de Ecuador, las campañas políticas iniciarán el 5 de enero y culminarán el 6 de febrero, para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas el 9 de febrero. Y nos vamos a Medio Oriente. Israel realiza la mayor operación militar contra Líbano y asegura estar decidido a acabar con Hezbollah. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Hersi HaLevi, afirmó este jueves que su ejército no permitirá que Hezbollah se restablezca en el sur de Líbano y que buscará la completa destrucción de su infraestructura en esa área. La información con Euronews. Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos contra el sur de Beirut. Sus cazas han atacado el cuartel general de los servicios de inteligencia de Hezbollah después de la muerte de nueve personas en un ataque nocturno contra un edificio de apartamentos en el centro de la capital libanesa que al parecer alberga un centro médico de Hezbollah. 28 trabajadores sanitarios han sido asesinados en las últimas 24 horas en Líbano, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que el gobierno libanés denuncia la muerte de 97 paramédicos y bomberos en ataques de Israel. Fuentes militares en Siria también afirman que tres ciudadanos murieron y otros resultaron heridos en el ataque de Israel a un edificio residencial en Damasco. El ejército israelí ha ampliado su advertencia de evacuación a la ciudad de Nabatieg y sus comunidades circundantes en el sur del Líbano, aumentando los temores de planes para una operación terrestre más amplia. El área engloba una zona de seguridad que la ONU estableció después de la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006. Israel dice que ha atacado alrededor de 200 objetivos en todo el Líbano, afirmando haber matado al menos a 15 combatientes de Hezbollah. La Cruz Roja Libanesa dice que un ataque israelí hirió a cuatro de sus paramédicos y mató a un soldado del ejército libanés cuando estaban evacuando heridos del sur. Hezbollah afirma que sus combatientes detonaron una bomba colocada junto a la carretera cuando las fuerzas israelíes cruzaron la frontera libanesa. El grupo afirma que el ataque mató e hirió a soldados, pero esto no ha podido ser verificado. También se han registrado explosiones en la ciudad de Kiryat Shemona, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. En tanto, países asiáticos evacuan a sus ciudadanos en la nación árabe ante la escalada del conflicto. El precio del petróleo del Brent aumentó de 73 a 77 dólares por barril ante la inestabilidad que se vive en Medio Oriente. Por aire principalmente, pero también por tierra y mar, y por encima de cualquier otra consideración, cuanto antes mejor. Los países asiáticos se apresuran a sacar a sus nacionales de Oriente Medio cuando las hostilidades ya son un peligro más que cierto. Filipinas, Indonesia o Australia están trabajando en las últimas horas para contratar vuelos charters mientras los aeropuertos aún sigan funcionando. Fuentes oficiales de Manila han aclarado que las operaciones ya se ven entorpecidas por las cancelaciones y es que algunas aerolíneas advierten de que no retomarán los vuelos a Líbano hasta mediados de octubre. Ante ese panorama, no descarta a Filipinas rutas alternativas como conducir por tierra a sus nacionales hasta Damasco. Corea del Sur, por su parte, ha enviado un avión militar para la repatriación siguiendo su costumbre. Ya lo utilizó el pasado año en Sudán primero y en Israel después. También Japón va a enviar dos aviones de sus fuerzas aéreas. Ha anunciado hoy la televisión pública. Está previsto que aterricen en Jordania y Grecia y estarán listos en breve para devolver a casa a la cincuentena de japoneses que viven en Líbano. China ya ha repatriado a más de 200, a todos los que lo pidieron, según su embajada en Beirut. 146 llegaron en avión a Beijing y otros 69 fueron trasladados en barco a Chipre. Y es que ante los ataques israelíes diarios no es el momento de perder tiempo. Ha recomendado la ministra de Exteriores australiana Penny Wong a sus 15.000 nacionales en Líbano que elijan cualquier opción para marcharse, que no esperen a la que más les satisfaga porque a su radiado Wong ya se ha acabado el tiempo de ver y esperar. Gracias a France 24 por el reporte. Y Estados Unidos asegura que Tel Aviv realiza actividades específicas contra la milicia chiíta. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió a la situación actual en la parte sur del Líbano, donde hay operaciones militares por parte de Israel que han sido específicas. Lo que está haciendo el ejército de Israel es tener como meta líderes de Hezbollah, funcionarios de Hezbollah y militantes de Hezbollah, y todos los ataques hasta donde nosotros sabemos. Los blancos son líderes de Hezbollah que se encuentran en el Líbano. Esto ocurre dentro del territorio del Líbano, pero hasta el momento nosotros no hemos observado hasta el momento. Lo único que sabemos nosotros es que tienen como meta a una organización terrorista, a la gente de Hezbollah que ha lanzado ataques con misiles y continúan haciéndolo en contra de Israel, incluyendo lo que ocurrió hace algunos días. Nosotros no aprobamos cuáles son las metas de los ataques de los israelíes. Ellos lo deciden. Para Pulso de Radioeducación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Y el nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, al principio le dijimos que era sur, pero es norte, nos equivocamos nada más de hemisferio. Mar Rutte realizó un primer viaje al exterior y se reunió en Ucrania con el presidente Volodymyr Zelensky. El jefe de la Alianza Atlántica dio el apoyo total de los aliados a Ucrania en la guerra con Rusia. Rutte llegó a Kiev justo cuando las fuerzas rusas han logrado grandes avances en Donés, donde estaban las fortificaciones más importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Muchas gracias por su atención. Ya nos vamos. Participamos en el servicio informativo de este 3 de octubre del 2024 en la redacción Ana Aguirre, Líder Hernández y Elizabeth Montes. Coordinación Internacional y Realización, Josefina Mulato. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. En redes sociales, Roberto Hernández, Tania Nicanor y Fernanda López. En los controles técnicos, Norma Bárcenas. Y en la lectura de la información, se despide Eleni Cávila. Que tenga usted muy buena tarde. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes, Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya, en Guerrero, Radio Ometepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá, Radio Nandiá en Mazatlán, Villa de Flores, Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez, Radio Jempo, XHJP, 107.9 FM en Santa María Tlahuitoltepec, Radio Caracol, San Antonio de la Cal, Movimiento Radio en San Juan del Progreso, Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec, Radio Vanguardia en Tamazulapan, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez, a Somos 1 Radio en Tlacolula de Matamoros, XSTZ, 1350 AM, La Voz de la Sierra Norte en Coetzalán, Puebla, y en Estados Unidos, Radio Bilingüe en Fresno, California, y sus emisoras asociadas.